Décima, armonizar nuestra legislación valenciana conforme a las exigencias europeas mediante la implantación de sistema innovador de reciclaje, denominado sistema de depósito, devolución y retondo, SDDR, cuyo sistema se basa en la distribución de minicentros de reciclaje que se situarán en los centros comerciales y de ocio. Con esta medida, volvemos a incentivar el reciclaje por medio de incentivos de valor económico a cambio de material reciclado destinado a un uso o a múltiples usos. Onceava y última, creación de departamentos específicos a nivel local, encargado y especializado en el control y limitación de vertidos. Tenemos que proteger el principal activo de nuestra comunidad, que son sus playas y su clima, en definitiva, el turismo. Con esta ley, garantizamos que la comunidad valenciana continúe teniendo esta alta calidad de clima y de playa, en definitiva, calidad de vida para valencianos y valencianas. De acuerdo con todos los puestos, les pido su apoyo para la puesta en marcha de este gran proyecto, porque creemos que es necesario poner el esfuerzo de todos y el mayor consenso político para el mejoramiento de la calidad de vida de los valencianos y valencianas. Es un proyecto responsable, tremendamente responsable, en el sentido de que damos una solución a un problema actual, como es el cambio climático. Pero no solo para tener un medioambiente saludable para nosotros, sino para las generaciones futuras. Miramos hacia el futuro y los protegemos. Es un proyecto grande, muy grande, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo posible. Con base a todo lo anterior, solicito a todos los grupos parlamentarios aquí y presentes que me otorguen su confianza para ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hidalgo. Tiene la palabra el portavoz de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. María Luisa, doña María Luisa Rivalta. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. El científico Albert Einstein dijo que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y no iba desencaminado. Pues desintegrar el prejuicio de que el cambio puede traer consecuencias negativas para unos intereses determinados es muy difícil. Y si hay algo en nuestro ordenamiento jurídico que presente mayor resistencia al cambio, sin duda, ese es nuestro sistema electoral. Esta resistencia al cambio se explica porque los elementos del sistema electoral son normas materialmente constitucionales que requieren de amplios consensos para aprobarse. Y precisamente en nuestro país, desde hace varios años, no es con lo que más contemos, con consensos. Y además, estas leyes electorales son elaboradas por los partidos parlamentarios, leyes gracias a las cuales estos partidos han logrado llegar al Parlamento. Por ello, no resulta inusual que las críticas a un sistema electoral vertidas desde la oposición se diluyan una vez estos partidos alcanzan el poder. En el momento de elaborar la legislación en materia electoral, plasmada en la Ley Orgánica 5 barra 85 de Régimen Electoral General, el legislador optó por un sistema uniforme para todo el territorio nacional, en el que se primara principalmente y ligeramente a los partidos mayoritarios y se fortalecieran las organizaciones partidarias en aquellos momentos endebles. Pero ahora, más de 25 años después de la promulgación de esta ley, ¿realmente existe esa necesidad de fortalecer las organizaciones partidarias en bloque? ¿O más bien lo que queremos y de verdad necesitamos es un mayor pluralismo político y parlamentario? Que exista una diversidad de opiniones, de modo que verdaderamente el Parlamento Autonómico Nacional sea un altavoz de ese preciado interés general. Si nos acercamos a la actualidad, nuestro Estatuto de Autonomía hace constantes referencias a la Ley Electoral de 31 de marzo de 1987, creada con el objeto de regular las elecciones a diputados en las Cortes Valencianas. Pero dejando al margen las modificaciones del número de 89 diputados del Escorts que establece la Ley Electoral Valenciana actualmente, mientras que la modificación del Estatuto por la Ley Orgánica 1-2006 establece un número mínimo de 99, desde nuestro grupo parlamentario proponemos un paso hacia adelante en las cuestiones que de verdad importan en materia electoral, en el ámbito de nuestra comunidad. Proponemos la Ley para la Democratización del Sistema Electoral y de Partidos de la Comunidad Valenciana, cuyos ejes principales son los siguientes. La modificación de las listas electorales de los partidos para que sean abiertas, de modo que los ciudadanos puedan ser más libres a la hora de elegir a sus representantes. Así también supondría un ejercicio del voto más responsable, puesto que los ciudadanos procurarían informarse bien a la hora de elegir a aquellos que les van a representar. Por otro lado, proponemos la modificación de la circunscripción electoral. Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 24, establece que la circunscripción electoral será la provincia. Nuestra propuesta pasa por el cambio de dicha circunscripción a la comarca, para lograr una mayor representación en el Escorts de las sensibilidades políticas de los valencianos. Y somos conscientes de que ello precisa una elaboración de una ley de comarcas, de ver de esta Cámara, que aparece reflejada en el artículo 65 del Estatuto. Con el cambio de circunscripción a la comarca, se lograría una representación mucho más proporcional, los partidos más pequeños, con mucho peso en unas zonas y no otras, tendrían más representación, permitiría tender la mano a los partidos menores, menos votados, e involucrarían más al ciudadano porque se sentiría más cercano, sentiría una mayor cercanía. Por otro lado, proponemos también una rebaja de la barrera electoral autonómica al 2%, para permitir un mayor peso de los partidos que alcanzan un porcentaje de votos válidos considerable, pero no suficiente para rebasar esa barrera electoral actual del 5% en nuestra comunidad autónoma. Proponemos también la mejora de la regulación de las campañas electorales. Bien sabemos que el nivel autonómico y local es el más cercano al ciudadano, pero de la misma forma también permiten una acción un tanto más discrecional. Por ello, pretendemos una regulación a nivel de las campañas electorales. De la misma manera que proponemos una regulación más exhaustiva del tiempo de publicidad en los medios públicos para garantizar el artículo 6 de la Constitución Española que propugna el pluralismo político. Un hombre, un voto, decían las primeras consignas, que reivindicaban el derecho de voto de sufragio personal y no está mental en el siglo XVIII. De la misma manera que en este hemiciclo ninguno pensamos de la misma manera, tampoco en los partidos políticos ningún miembro piensa de la misma manera. Por ello, consideramos necesaria una democratización del sistema de partidos que obstaculice la práctica habitual de voto en bloque, de manera que sea un miembro del partido un voto. De lo contrario, a lo que estaremos atendiendo es a una manifestación de los intereses partidistas y no de los intereses de los ciudadanos. Señorías, a nuestro sistema electoral le hacen falta cambios. En interés del conjunto de los españoles y en el caso concreto que nosotros proponemos de los valencianos, urge mejorar la proporcionalidad del sistema de elección de nuestras instituciones democráticas. El cambio de la circunscripción por la comarca generaría unos efectos muy positivos en términos de representación, de la misma manera que la rebaja de la barrera electoral al 2%, las listas abiertas y la regulación de la disciplina de los partidos políticos. No podemos olvidar que la mejora de nuestro sistema electoral conllevaría efectos beneficiosos colaterales en cuanto a la cultura de los españoles y de los valencianos se refiere. Modificar el sistema electoral renovaría el espíritu democrático. Con estas reformas, todos los grupos parlamentarios, da igual el signo o el color, salimos ganando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene la palabra don Vicente Pla. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores, el meu nombre es Vicente Pla. Soc de la Universitat Miguel Hernández de Elche, en concret de la Facultad de Ciències Sociales y Jurídicas de Orihuela, y estudio Cuart de Ciències Políticas. Señor presidente, señores, somos titulares de la responsabilidad de dar respuesta legal a las inquietudes de nuestros representantes, que han depositado la confianza en nosotros, esperando que las sus expectativas se vean satisfeitas y que apliquen a buen término. El nuestro interés no es otro que dar causa legal a unas expectativas que a la vez se convirtan en exigencias de nuestros representantes.